En el día de ayer, estuve hablando por teléfono, como usualmente lo hago, con mi colega y hermano diputado, Heriberto Aracena, que se sienta a mi izquierda. Estuvimos repasando los temas cotidianos políticos y también estuvimos conversando sobre la agenda de hoy en esta Cámara de Diputados. Heriberto me advierte de que hoy conoceríamos otro préstamo, como bien estamos viendo en este momento en la agenda del día. Un préstamo que habla de unos 350 millones de dólares para ser utilizados en el Programa de Operaciones de Política de Desarrollo. Uno de los títulos más abstractos e interpretativos que he visto en préstamo alguno conocido en esta Cámara de Diputados. Que por demás, llegan a una fecha histórica y emblemática para la República Dominicana. Hoy es 14 de junio. Fecha en la que se celebra la gloriosa gesta de Constanza Maimón Estero Hondo, en la que 198 héroes dieron hasta sus vidas para que vivamos en el país que tenemos hoy. Y justo hoy, de todas las fechas, comprometemos aún más la soberanía de la República Dominicana. Estamos conociendo el préstamo, como les acabo de decir, por 350 millones de dólares para el Programa de Operaciones de Política de Desarrollo. Y yo me pregunto, ¿qué es eso? Siempre hablo de los préstamos, y soy muy cuidadoso al hacerlo, cuando asevero y digo que los préstamos no son malos por ser préstamos, no son malos de origen. Yo tengo préstamos en el banco, y estoy seguro que muchos de mis colegas también tienen préstamos en el banco. Depende para qué es el préstamo. Si usted me dijera a mí que es un préstamo en este momento para algo de orden prioritario para la República Dominicana, la fuerza del pueblo lo puede considerar. Si fuese algo que de repente ayude a mitigar la alta delincuencia y criminalidad por la que pasa en nuestro país, pudiéramos considerarlo. Si de repente usted me hablara a mí que fuese un préstamo para atacar el alto costo de la vida, el precio de los alimentos, para generar empleos, para crear empresas, para ver de qué forma mitigamos esta situación de la inflación, podríamos considerarlo como partido. Pero lamentablemente lo que veo en este momento es que nada tiene que ver ni con la falta de oportunidad, ni con desempleo, ni con el alto costo de la vida, ni con los temas que realmente le importan a los dominicanos. Es un préstamo para operaciones de política de desarrollo. No tengo la menor idea de lo que es eso. Y por vía de consecuencia, lamentablemente la fuerza del pueblo no va a apoyar este préstamo. Nos oponemos rotundamente, pensamos que están comprometiendo la soberanía de nuestro pueblo de manera irresponsable. Y le hago un llamado a esta Cámara de Diputados a que hagan lo propio. Porque estamos ante una situación muy compleja, muy difícil, para la República Dominicana, para todo el mundo, y tenemos que ser más solidarios con nuestros compatriotas, porque si no estamos empeñando su futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.